señoras y señores amigos y amigas que tengan un día maravilloso vuelvo y me presento como están les habla su amigo este y mar varón con mucho cariño para todos ustedes quería contarles que llegamos a la mitad de la serie trono de cristal existen alrededor de seis libros según tengo entendido cada libro se pone más interesante descubriremos magias y muchas sorpresas que en realidad nos atraparán dicen que los libros siguientes son incluso más interesantes que este este es solamente el indicio pero bueno quería tomar el capítulo 25 con cariño especial para todos ustedes vamos en la mitad exactamente trono de cristal capítulo 25 se elina sueño que volvía a recorrer el largo pasadizo secreto no llevaba vela ni tenía hilo para no perderse eligió el portal de la derecha ya que los otros dos eran fríos y húmedos y poco acogedores y éste parecía cálido y agradable y el olor no era a moh sino a rosas el pasadizo estaba lleno de recodos isaelina tuvo que bajar una escalera estrecha no sabía por qué tiene que bajar la escalera estrecha pero evitaba rozar la piedra la escalera bajaba abruptamente dando vueltas y más vueltas y ella seguía el aroma a rosas siempre que se encontraba otra puerta o arco cuando ya se estaba cansando de andar tanto llegó al pie de una escalera y allí se detuvo estaba ante una vieja puerta de madera en el centro había una albada de bronce la aldaba de bronce con forma de cráneo que parecía estar sonriéndole esperó sentir aquella terrible brisa o oír a alguien gritar o que el ambiente se volviese frío y húmedo pero seguía siendo cálido y olía estupendamente así que esa helina armada de valor giró el picaporte la puerta se abrió sin hacer ruido esperaba encontrarse una habitación oscura y olvidada pero era algo muy diferente a través de un agujerito en el techo se le colocaba un rayo de luz de luna y caía sobre la cara de una hermosa estatua de mármol tendida sobre una losa de piedra no no era una estatua era un sarcófago era una tumba en el techo de piedra había grabados unos árboles que se extendían por encima de la figura de una mujer dormida junto a la mujer había un segundo sarcófago una figura de un hombre porque la cara de la mujer estaba bañada por la luz de la luna y la del hombre estaba oscuras era guapo y tenía la barba recortada la frente ancha y despejada y la nariz recta y robusta llevaba una espada de piedra entre las manos y la empuñadura reposaba sobre su pecho se elina se quedó sin aliento sobre su cabeza descansaba una corona la mujer también llevaba corona no era enorme ni de mal gusto sino un aro del que salía un esbelto pico con una joya azul incrustada en el centro la única joya que había en toda la estatua su pelo largo y ondulado se derramaba alrededor de la cabeza y caía sobre una lateral de la etapa de manera tan natural que esa elina habría jurado que era real la luz de la luna le caía sobre la cara y esa elina le tembló la mano al estirar el brazo y tocar la lisa y juvenil mejilla estaba fría y dura como corresponde a una estatua que reina era esposa que reina era esposa preguntó y su voz reverberó por toda la cámara en silencio le vasó la mano por los labios y luego por la frente en torno a los ojos en la superficie había grabado una marca prácticamente invisible a la vista la repasó con el dedo una y otra vez esa elina decidió que la luz de la luna debía estar haciéndola menos visible y protegió aquel punto con la mano un diamante dos flechas atravesando un costado y una línea vertical partiéndolo en dos era la marca de weird que había visto antes dio un paso atrás para apartarse de los sarcófagos y de repente sintió frío aquel era un lugar prohibido tropezó con algo y al trastabillar se fijó en el suelo se quedó boquiabierta estaba cubierto de estrellas de grabados en relieve que reflejaban el cielo por la noche y el techo representaba la tierra porque estaban cambiados miró las paredes y se llevó una mano al corazón en las paredes había grabadas incontables marcas de weird describían arabescos líneas y cuadrados las pequeñas marcas de weird componían marcas más grandes y las más grandes componían otras aún mayores hasta que pareció que todas las alas significaba algo que ella no llegaba a entender Zahirina se fijó en las ataúdes de piedra había algo escrito en los pies de la reina se acercó la figura de la mujer en letra de piedra se leía ah la grieta en el tiempo aquello no tenía sentido debía de ser gobernantes importantes y tremendamente antiguos pero se acercó de nuevo a la cabeza había algo tranquilizador y familiar en la cara de la reina algo que le recordaba el olor a rosas pero seguía viendo algo raro en ella Zahirina estuvo a punto de gritar al verlas las orejas puntiagudas y arqueadas las orejas de las hadas las inmortales pero ninguna hada se había casado con ningún miembro de la casa Javilard durante mil años y sólo había habido una y para colmo había sido una mestiza de ser cierto si era un hada o un hada mestiza entonces era era Zahirina tropezó al apartarse de la mujer y se golpeó contra la pared una nube de polvo se levantó a su alrededor entonces aquel hombre era Gavín el primer rey de a Darlan y aquella era Elena la primera princesa de Terraza la hija de Branón y la reina y esposa de Gavín el corazón de Zahirina latió con tanta fuerza que sintió náuseas pero era incapaz de lograr que sus pies se pusiesen en movimiento no debería haber entrado en la tumba no debería haberse internado en los lugares sagrados de los muertos estando ella tan mancillada y corrompida por sus crímetes algo la perseguía la atormentaría y la torturaría por perturbar su tranquilidad pero porque estaba su tumba tan descuidada porque no había nadie en honrar a los muertos aquel día porque no habían depositado flores junto a su cabeza porque habían olvidado a Elina Galantius Javilard es la otra punta de la cámara se amontonaban joyas y armas una espada ocupaba un lugar prominente delante de una armadura dorada Zahirina conocía aquella espada avanzó hacia el tesoro era la legendaria espada de Gavín la espada que había blandido de las feroces guerras que habían estado a punto de desgarrar al continente la espada que había matado al señor oscuro Geraguan mil años después se había oxidado aunque la magia se hubiese desvanecido parecía que el poder había forjado la hoja de la espada seguía vivo Damaris susurró llamando a la espada conoce su historia dijo una suave voz de mujer y Zahirina dio un raspingo se le escapó un grito cuando tropezó con una lanza y cayó en un cofre lleno de oro la voz se echó a reír Zahirina buscó una daga en candelabro cualquier cosa pero entonces vio la dueña de la voz y se quedó helada era imposible imposiblemente hermosa su pelo plateado cae alrededor de su cara juvenil como un río de luz de luna sus ojos eran un azul brillante y cristalino y su piel era blanca como el alabastro además tenía las orejas ligeramente puntiagudas quién sois susurró la asesina ya conoce la respuesta pero quería oírla tú sabes quién soy dijo elena javier en el sarcófago había reflejado su imagen a la perfección Zahirina se movió del cofre donde había caído aunque le dolía la espalda y las piernas ¿sois un fantasma? no exactamente dijo la reina elena ayudando a la muchacha levantarse del cofre su mano era fría pero real no estoy viva pero mi espíritu no frecuenta este lugar miró hacia el techo y su rostro adoptó una expresión de gravedad me he arriesgado mucho viniendo aquí esta noche Zahirina a pesar de todo retrocedió un paso ¿arriesgado? no puedo quedarme mucho tiempo y tú tampoco dijo la reina ¿qué clase de sueño absurdo era aquel? de momento están distraídos pero Zahirina Javier miró hacia el córfago de su marido a Zahirina le dolía la cabeza ¿Gavin Javier estaría distrayendo a alguien que se encontraba por encima de ellas? ¿a quién hay que distraer? a los ocho guardianes ya sabes a quién me refiero Zahirina se quedó mirándola sin entenderla pero de pronto lo comprendió las gárgolas de la torre del reloj la reina sintió con la cabeza vigilan el portal entre nuestros mundos hemos logrado ganar algo de tiempo y he podido colarme agarró a Zahirina en los brazos para su sorpresa le dolió tienes que prestarme atención nada es casual todo tiene un objetivo tendrías que venir a este castillo del mismo modo que tendrías que ser una asesinada suelto para comprender las destrezas necesarias para sobrevivir Zahirina volvió a sentir náuseas deseó que Elena no hablase de lo que su corazón se negaba a recordar deseó que la reina no mencionara lo que había pasado tanto tiempo olvidado en ese castillo mora algo malvado algo bastante perverso para hacer temblar las estrellas su maldad resuena en todos los mundos prosiguió la reina debes detenerlo olvídate de tus amistades olvídate de tus deudas y juramentos destruyelo antes de que sea demasiado tarde antes de que se abra un portal tan amplio que no haya forma de dar marcha atrás de pronto volvió la cabeza como si hubiera oído algo se nos acaba el tiempo dijo con los ojos de en blanco tienes que ganar la competición y convertirte en la campeona del rey tú comprendes la difícil situación del pueblo erilea necesita que seas la campeona del rey pero qué es la reina se metió las manos en los bolsillos no deben encontrarte aquí si te encuentran todo estará perdido ponte esto dijo y depositó algo frío y metálico en la mano de Zahirina te protegerá de todo mal tiró de Zahirina hacia la puerta esa noche alguien te ha hecho venir pero no he sido yo a mí también me ha hecho venir alguien quiere que descubras la verdad alguien quiere que abra los ojos miró bruscamente a un lado al oír un groñido ya vienen susurró no lo entiendo no soy no soy quien crees que soy la reina de lena le puso las manos sobre los hombros y le besó la frente el valor del corazón es algo muy infrecuente dijo con una calma repentina deja que te guíe un aullido hizo temblar las paredes y las muchachas se le hielo la sangre de las venas vete dijo la reina empujándole hacia el pasillo corre Zahirina no necesitaba más ánimos subió la escalera tambaleando se huyó tan deprisa que no tenía ni idea a dónde iba más abajo oyó un grito y unos gruñidos y se le hizo un nudo en el estómago mientras subía sin parar de pronto había una luz de sus aposentos y el acercarse a ella oyó una de nuevo gritar a sus espaldas así como si de repente comprendiese algo horrorizada Zahirina entró a toda velocidad a su habitación y alcanzó a ver la cama antes de que todo se oscureciese Zahirina abrió los ojos respiraba con dificultad y seguía llevando el vestido pero estaba a salvo a salvo en su habitación porque era tan propensa a tener sueños extraños y desagradables y porque estaba sin aliento con que tenía que encontrar y destruir al mar que acechaba el castillo Zahirina se dio media vuelta y se habría dormido gustosa otra vez en no haber sido por el metal que se le clavaba en la palma de la mano por favor por favor dime qué es el anillo de Shaol pero sabías que no lo era en su mano había un amuleto de oro del tamaño de una moneda y una delicada cadena se resistió al impulso de gritar hechos de intrincadas bandas metálicas dentro del borde redondo del amuleto había dos círculos montados y uno sobre el otro en el espacio que compartían había una pequeña joya azul que le daba al centro del amuleto la apariencia de un ojo una línea le atravesaba parte a parte era precioso y extraño y Zahirina miró el tapiz la puerta estaba ligeramente entreabierta se levantó de un salto de la cama y estampó contra la pared con tanta fuerza que a su hombro sonó con un feo crujido a pesar del dolor echó a correr hacia la puerta y la cerró del todo lo último que necesitaba era que le hubiese allá abajo entrar a sus aposentos o que elena se presentase de nuevo jadeándose a elina dio un paso atrás y se quedó mirando el tapiz la figura de la mujer salía detrás del baúl de madera sobresaltada comprendió que era elena estaba de pie justo donde se encontraba la puerta una inteligente señal Zahirina echó más troncos al fuego se puso rápidamente el camisón y se coló en la cama agarrando con fuerza su cuchillo improvisado el amuleto estaba donde lo había dejado te protegerá Zahirina volvió a mirar hacia la puerta ni gritos ni aullidos nada que indicase lo que acababa de suceder aún así Zahirina se maldijo por hacerlo pero se apresuró a ponerse la cadena al cuello era ligera y cálida se tapó hacia la barbilla cerró los ojos con fuerza y espero la llegada del sueño o de unas zarpas que la agarrasen para decapitarla si no había sido un sueño si no había sido una especie de alucinación Zahirina aferró el colgante podría convertirse en la campeona del rey pensaba hacerlo de todos modos pero cuáles eran las razones de elena herilea necesitaba que el campeón del rey fuese alguien que entendiese el sufrimiento de las masas aquello parecía lo bastante sencillo pero porque tenía que ser elena quien se lo contase y qué relación tenía eso con su primera orden encontrar y destruir el mal que acechaba el castillo Zahirina tomó aire y se acurrujó aún más contra las almohadas había sido una estúpida por abrir la puerta secreta Sam Huynh todo aquello lo había provocado ella abrió los ojos y miró el tapiz encuentra la fuente del mal acaso no tenía ya suficientes preocupaciones iba a cumplir la segunda orden de elena pero la primera eso podía meterla en un lío además tampoco podía ponerse a fisgonear por el castillo siempre que quisiese pero si existía una amenaza así su vida no era lo único que estaba en peligro y aunque hubiese estado más que contenta si alguna fuerza siniestra acababa con Cain Farrington y el rey Hickaltine rompieron si les pasaba algo a Nehemia o Shao o Dorian Zahirina tomó aire se estremeció lo menos que podía hacer era buscar pistas en la tumba quizá descubriese algo relacionado con el propósito de elena y si no obtenía ningún resultado bueno al menos lo habría intentado la brisa fantasma invadió la habitación con su olor a rosas